qué tal amigos qué tal amigas bienvenidos y bienvenidas a este su canal bueno pues hoy les estoy trayendo lo que es un nuevo icono mejor dicho les vengo a enseñar un nuevo icono que ya se encuentra en la play store este icono para que les funcione requiere android 4.0.3 y versiones superiores bueno pues tal vez algunas personas ya conozcan de este icono otras no pero bueno pues aquí les estoy trayendo espero pues que sea de su agrado de este icono que hoy les vengo a indicar i bueno pues esto ha sido todo de este icono si es que les ha gustado el icono pues no se olviden de dejarme una manito arriba no se olviden de suscribirse lo que es a mi canal unas en lo que es a mi página de facebook y nos estaremos viendo lo que es en el próximo vídeo